No tenemos sin lluvias ciclónicas, entonces eso fue lo que nos ocasionó un año pasado terrible después de que empezó también con muy buena expectativa en el otoño-invierno pero que a partir del PBE ya no hubo lluvias ni convencionales ni ciclónicas, entonces eso afectó con un problema severo en el otoño-invierno, no hubo captación de agua, como lo acostumbran hacer allá los productores, ahorita ellos ya tienen su tierra preparada, ya cosecharon pero preparan su tierra para cosechar humedad y tener todo listo para sembrar, incluso desde diciembre empiezan algunos y que el año pasado nos ocasionó una pérdida de alrededor de 200.000 hectáreas y además baja producción en todo lo demás. Con esto te quiero decir que mira, de 2.800.000 toneladas de sorbo del ciclo pasado, este año nos vamos a quedar en, pues a lo mejor en un millón y medio, entonces eso nos está hablando ya de un millón 200.000 toneladas que no se cosecharon este año precisamente.